Sabemos que la sociedad, la familia, dicta al ser humano ciertas cosas. Muchas veces la presión social y de la familia afecta tanto, tanto a la persona que va yendo hacia lo que dicta a todos los demás. Tienes que tener familia. No, no tienes que tener familia. Tienes que ganar mucho dinero. No, no tienes que ganar mucho dinero. Tienes que trabajar de eso. A lo mejor no. A lo mejor tienes que ir a meditar. El caso es que hay personas que meditan día y noche. Hay otros que tienen mucho dinero. Hay otros que tienen hijos y otros que no quieren tener hijos. La cuestión no es lo que dicta la sociedad y lo que tienes o no tienes. Y donde estés y como estés. El caso es que sientes, como estás. Teniendo la casa puedes sentirte depresivo, muy, muy apagado. Teniendo una familia puedes sentirte solo. Hay tantas cosas que el ser humano se le escapa porque no sabe cuál es su camino. Y como se sabe, es lo que te sientes realmente. Tengas, no tengas, hagas, no hagas. Tu estado y tu salud. Son dos cosas que indican cómo vive la persona. Si estás en tu camino, todo te fluye. Tu estado de ánimo está de maravilla. Y además, tu salud también está de maravilla. Si tu salud está mal, tu estado está mal, tengas lo que tengas. Hagas lo que hagas. No estás en tu camino. Y tu camino está escondido en tu fecha de nacimiento. Hay que descifrarlo. Y yo sé hacerlo. Porque soy la mejor numeróloga que habla español. Porque mi profe es la mejor numeróloga que habla mi idioma natal. Porque ella tampoco es rusa. Pero todos nos unimos por el ruso. Es la número uno. Y yo soy su alumna. Y os aseguro que en vuestra fecha de nacimiento está este camino donde tienes que seguir. Y da igual dónde estés y con quién estés. Y hagas o no hagas. El caso es que una vez que abres la lectura de tu fecha de nacimiento, ahí están todas las claves. Tema de realización, tema de pareja, tema de salud, tema de árbol familiar, tema de tus talentos. Y si tienes unos niños pequeños y quieres saber cuál es su talento, cuál es su personalidad, yo también puedo ayudar haciendo primero la lectura a los padres y luego hago la lectura a los hijos. Una vez que los padres empiezan a hacer bien su camino, los hijos automáticamente se liberan de mucha, mucha karma, mucho peso. Y hasta los 18 años, que están bajo el karma de sus padres, los hijos están ya en mejor camino. Para ellos se hace mucho más fácil, mucho más fácil la vida en general. Quiere decir que los padres podemos transformar la hija de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos, hasta los 18 años. Si os hace falta la consulta personal, antoninanahae.es es mi página web y ahí tenéis varias opciones. Os espero.